Buenas tardes, yo soy el Teniente Fuente Rincón Juan Carlos, he sido destinado a laborar por el comando de departamento aquí como comandante de distrito de Puerto de Río, haciendo reemplazo al señor Teniente Flores, quien estaba antes como comandante de distrito y ahora asume el comando de la estación de policía Puerto de Río. Ya le queda más tiempo para cumplir su labor aquí como tal en Puerto de Río y yo ya voy a asumir otras funciones que cumplí adelante, para que le quede más tiempo en el municipio. Bueno Teniente, hablemos de las expectativas precisamente como comandante de segundo distrito de policía. Bueno, vengo muy entusiasmado a trabajar en este municipio, a prestarme mayor colaboración, a apoyar al Teniente Flores que ha venido haciendo una labor muy buena, a seguir dándole duro al microtráfico que se presenta acá, a las bandas criminales, a todos estos bandidos que nos acechan en el municipio, que nos dañan la juventud, que nos tienen dañando el mal nombre. Vamos a seguir dándole duro, a seguir apoyando las funciones que viene elaborando, a seguir reduciendo los índices decuenciales y a trabajar fuertemente acá en el municipio. Teniente, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta el seguro distrito para que la comunidad pueda dar a conocer o reportar cualquier situación o novedad a nivel de sus sectores? Bueno, tengo mi número de celular que me puede marcar las 24 horas del día, voy a estar atento. Mi número es 321-394-2669. A ese número me puede marcar la ciudadanía para cualquier requerimiento que tenga, cualquier información que nos pueda colaborar porque el trabajo es mancomunado, comunidad con policía. Gracias.